Dígame, dígame, dígame usted, estoy en línea contigo, opiné, dígame usted, dígame usted, dígame, dígame usted, lo que los Benoit que te ponen al aire en Luna TV, dígame usted. Juan José Castro nos escribe lo siguiente, hola señor Benoit, para comenzar déjenme eso de señor, Benoit, Carlos, como quieran, pero esos complejos de señor conmigo, yo no uso esos complejos. Es una forma de agradar, o sea, no te estoy haciendo un desaire, mi querido. Bendiciones, antes en el INVI se pagaban las cuotas de los apartamentos, ahora se debe pagar en el banco de reservas, parece que el dinero que se pagaba en las oficinas se lo robaban, las instituciones del Estado que reciben dinero parece que no reportan los ingresos de forma completa. Ejemplo, en los consulados, así opina Juan José Castro. Ay, señor presidente, a veces mejor yo me freno para no decir una palabrota. 400 mahuoso, se llama la pandilla, la banda, que recientemente, la semana anterior, el señor, bueno, pues, secuestró al agregado agrícola, consejero agrícola de la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe, Haití, que es Carlos Guillén Tatis, Carly Tim Guillén, le dicen. Si ustedes hacen un poquito de memoria, una retrospectiva, recordarán que cuando el señor presidente dijo, hace ya algunos meses, que iba a tomarle a República Dominicana dos años a su gobierno, resolver el problema de la inseguridad ciudadana, que él, eso fue cuando el secuestro de los misioneros, de los misioneros estos estadounidenses, canadienses, que duró meses, como dos meses, que él sabía bien y conocía los delincuentes, las pandillas que operan en Haití. Lo cual, en su momento, yo dije, pero señor presidente, lo que usted ha dicho es preocupante, incluso para las autoridades haitianas, que el presidente del país vecino conozca quiénes son los que operan para desestabilizar un país, en este caso Haití, y que usted no se lo comunique, o quizás están en comunicaciones, que uno no lo sepa. Pero vamos a dejar que siga, lamentablemente, una banda, una peligrosa pandilla que ha arrodillado a las frágiles autoridades haitianas, que comience a afectar, de este modo, a República Dominicana. Primeramente, si hay un país inviable, ¿qué buscamos viajando hacia allá? Si en Haití no se puede estar, no vayamos a Haití. Este grupo, había unos turcos, o hay otros haitianos, y solamente dominicanos en el chofer. Esto es cada vez más preocupante. Lo primero que tengo que pensar, decir, sugerir, no vayan a Haití, porque es un país que está fuera de control y no se sabe. Se sabe cuándo usted entra vivo, pero no se sabe si va a regresar en una caja. Dios libre. Inmediatamente después de pasar el puesto fronterizo, ahí en una de las primeras poblaciones, fue secuestrado este autobús, creo que con 17 personas. La banda esta, vamos a ver de nuevo, se llama 400 Mabuso, en español, en castellano. ¿Qué buscamos en Haití? Hace una semana apenas secuestran a un diplomático. Un secuestro para mí inexplicable, tranquilito. Duró varios días, permaneció varios días allá, antes de regresar, después que fue entregado por los captores. Vuelvo y les digo, para mí realmente me pareció sumamente sospechoso, dudoso dicho secuestro de Carlos Guillén Tatis, el agregado agrícola, consejero agrícola de la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe. Ahora, seguimos yendo, seguimos permitiendo que nuestros vehículos dominicanos, camiones, cargueros, patanas y autobuses, sigan entrando a Haití y miren el tipo de problemas. Si son misioneros, ¿por qué no viajan y vuelan directamente a Puerto Príncipe? ¿Por qué tiene que ser todo desde República Dominicana? Eso hasta sospechoso es, hasta sospechoso. Si las misiones religiosas o cualquier tipo de misión no pueden volar directamente a Puerto Príncipe, mejor que no vayan. No son problemas míos, pero sí son problemas nuestros como país. Cuando hay un dominicano, una propiedad dominicana, personas, incluso extranjeros que viajen desde República Dominicana y son secuestrados, pudiendo incluso perder sus vidas, eso es un problema nacional. Eso es un problema gravísimo. Entonces, si el presidente dijo que sabe quienes operan la delincuencia de Haití, como lo dijo el presidente Abinader, es más que preocupante que esto siga ocurriendo porque quiere decir que se guarda para él el dicho conocimiento tomándole la palabra. Saludos cordiales, aquí Dígame Usted de Luna TV. Héctor, ¿cómo estás? Adelante desde Santo Domingo. Todo eso para mí es cuento. Yo también creo que sí. Porque el dominicano no tiene tanta necesidad de ir a Haití a buscar nada. Eso es para crear crisis y buscar justificar la fusión. Entonces, si hay un empleado que tiene su negocio, que se ampare él, ¿por qué tiene el gobierno que tiene problemas? A bajar y que, a mandar el ejército, a mandar la policía. Que no puedan tampoco operar en naciones extranjeras. Que se siga bien en su país. Nosotros seguimos bien entre nosotros y no se puede. ¿Cuál es el problema? Buscar problemas y justificar, para justificar el bla, bla, bla y las presiones. Tenemos que darle vida, tenemos que darle cédula, tenemos que llevarle los alimentos. Ellos a que no y nosotros a que sí. ¿Pero y qué fue? Vendepatria se llama eso, mi querido. Un supuesto empresario que lo suyo es suyo. Por si tú no lo sabías, eso se llama vendernos la patria. El pueblo, el pueblo, ¿por qué? Por aduladores y permisivos que somos. Mira, tenía mucha información. Quiero tratar con ustedes el tema de la liberación de la narcofiscal Lisset Núñez. La metida de pata de Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, que declaró que David de los Santos se mató él mismo a golpes. El maestro en la cárcel aquí en Santiago por violar 11 menores de edad, 11 alumnas, una conserje y una maestra. Eso se quedó para mañana. El tiempo encima de nosotros. Si Dios quiere, este programa se remite, se repite pregrabado. Indiferido a las 6.30 de la tarde de hoy, al igual que a las 9.55 de la noche, si Dios lo permite, retorno aquí al Canal de los Campeones con la opinión de Carlos. Bueno, hay también Dios mediante mañana a las 12 y 5 de la tarde con Dígame Usted. Por favor, permanezcan en sintonía con nuestra programación porque ahora es que falta. Como de costumbre, desde aquí mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Dígame, dígame, dígame usted. Estoy en línea contigo, opine, dígame usted. Dígame usted, dígame, dígame usted. Yo creo que los venuas que te ponen al aire en Luna TV. Dígame usted.